varios pasajeros se incendió en medio de la avenida Fossett en el Callao y ahí están las imágenes del momento en el que esta unidad comienza a arder los ocupantes salieron despavoridos al ver la gran cantidad de humo que salía de la parte delantera gracias a un extintor, el chofer y el cobrador lograron controlar el fuego un cortocircuito habría sido la causa del siniestro tuvieron muchísima suerte los pasajeros la gran cantidad de humo que salió la gran cantidad de humo que salió